De colores, de colores He visto en los campos en la primavera De colores, de colores Son los pajaritos que vienen de afuera De colores, de colores Es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mi Y por eso los grandes amores